El temor de los residentes de Santiago crece ante la posibilidad de que se desate un brote de enfermedades por la contaminación que se registra. Tú puedes ver ese vertedero, que en el que se están improvisando vertederos aquí en el país, principalmente en Santiago, no solamente aquí en esta zona, si tú te vas por allá, por allá, por donde yo vivo, por ahí también están los vertederos improvisados que han ido creando la gente. Claro que si vea qué atrocidad hay ahí, y los barredores pasan por ahí y recogen la basura por arriba y no limpian los contenidos. Y es que vertederos improvisados en aceras mantiene a la población con el grito al cielo. No hay que hablar, eso está a la vista, no hay que hablar de la basura, hay que limpiar, es obligar, pues no aguantamos más allá. Un promedio de 900 toneladas de desechos sólidos se registra en la ciudad a diario, por lo que entienden que el alcalde Gilberto Cerulli ha olvidado sus obligaciones. Eso tiene más de dos semanas que no pasa un camión de basura por aquí, y yo quiero hacerle un llamado al síndico que empezó bien, que siga bien como él lo estaba haciendo. Nosotros estamos gastando, digamos, alrededor de 28, 30 millones de pesos mensual en la limpieza de la ciudad, en sentido general. ¿Y cuánto está pagando el pueblo? 13 millones. El déficit son 15 millones. Entonces hay que buscar fórmulas. Pero además, el pueblo, yo llamo a mi pueblo a que me ayude. Esto es insoportable. La verdad, pensábamos que Cerulli iba a trabajar, pero lamentablemente aquí estamos ahora mismo invadidos por la rata y la basura. Esto no se sabe ni qué se va a hacer aquí con los malos olores y esas cosas. Es insoportable, la verdad. Un día después del alcalde Cerulli hacer un recorrido por la ciudad para palpar la problemática, las cámaras de Noticias S.I.N. muestran la pura realidad. Algunos sectores que se encuentran inundados de basuras ya han iniciado a quemarla. En Santiago Junior Marte, Noticias S.I.N.